¡Suscríbete al canal! Anoche estuve viendo una cosa en la tele. Salió un tío, uno de esos vegetarianos, ¿sabes? Esos tarados que no comen carne. Contaba no sé qué rollo sobre lo malo que es matar animales para alimentarse. Por lo que a mí respecta, me parece perfecto matar, siempre que haya un buen motivo. Y este estupendo filete es un buen motivo. ¿Y tú? ¿Qué opinas, Vito? ¿Te gusta matar animales? ¿Y qué me dices del animal humano? ¡No, no! ¡Por favor! ¡Tengo mujer y un hijo! Haberlo pensado antes. ¿Qué es esa peste? Eddie, ¿has vomitado? Oh, no. Debe de ser Frankie Pots. ¿Ese capullo ha devuelto en tu coche? No. Está en el maletero. ¿Eh? ¡Eh! 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 Gracias.